¡Yay! ¡Gravity Falls ha vuelto! Para aquellos que no lo sepan, me encanta Gravity Falls Más que nada porque me gustan una serie que tiene un muy buen misterio Y eso es de hecho lo que tiene Gravity Falls desde el principio Empecemos un poco con un resumen sobre qué es lo que pasó y qué es lo que probablemente venga después La primera temporada de Gravity Falls sigue a Mabel y Dipper, los gemelos Pines Quienes fueron desterrados a la cabaña del misterio de su tío Stan en Gravity Falls, Oregon A través de un montón de locuras y tonterías, Dipper encuentra un extraño libro con una extraña marca de 6 dedos Y un número 3 en él No tiene idea de qué es, pero lo que contiene es en realidad interesante Durante la mayor parte de la primera temporada seguimos a Dipper y a Mabel metiéndose en los problemas que normalmente presupone Tiene Gravity Falls Como en I Gnomos, y no estoy mintiendo Hay personajes de videojuegos que existen Una especie de Halloween Y... el presidente en mantequilla de maní ¿Qué? Suena algo raro en algunas partes, pero viendo un poco más de cerca, en realidad uno ve que es en realidad brillante La segunda temporada, que empezó hace poco, hizo un gran trabajo al poner las expectativas altas Sobre qué es lo que va a pasar de ahora en más con el show No solamente introduciendo más misterio por parte del tío Stan, sino también pistas hacia el creador de los libros Que todavía sigue siendo un misterio Gravity Falls se ha convertido en uno de los mejores dibujos animados que alguna vez haya visto Al menos en los últimos tiempos Créame Lo malo está en Disney Channel Un canal que en los últimos tiempos ha probado que no puede hacer bien su trabajo Al menos del lado de la animación Pero si es que el hecho de que está en Disney Channel impide que quieras ver esta serie Meh, allá vos Siempre estaré dispuesto a ver cualquier cosa que tenga misterio Como ya dije antes, yo soy un fanático total de Sherlock Holmes Considerando el misterio paranormal que posee Gravity Falls En serio quiero ver hasta a dónde se dirige esta serie ¿Quién es el que escribió los libros? ¿Cuál es el misterio detrás de... Detrás del laboratorio del tío Stan? Quién sabe, tal vez algún día resolvamos estas respuestas Pero por ahora, disfrutemos el show ¡Suscríbete al canal!